Bueno, buenas tardes, soy Pablo de la Escuela, tengo 73 años, y tengo acá un padre, mi esposa, que vive en mi hija, que tiene 46 años, y bueno, es una segunda vez que estoy viviendo a ser padre, que también es única, y tanto, por eso, yo realmente tengo que ir a la mujer, y me encanta que nos encantó, si te quiere. Disfrutamos un montón, es una experiencia única, uno aprende, además de conocer un lugar maravilloso, las propias limitaciones, es duro, pero es divino, es divino llegar, y bueno, nuestra experiencia, estar con Juan Cusco fue bárbaro, porque el día es una ciudad increíble, Henry, el mejor, la verdad, y el cocinero Mateo, un genio, que nos la hicieron pasar bárbaro, la gente que nos llevó el equipaje, los piernas, la carpa, es impecable, la verdad, un rujo realmente, y una experiencia que merece un rujo, para que todo el mundo pudiera darse cuenta, porque a veces uno no conoce, no sabe, y no se dice muchas cosas, pero realmente para nosotros ha sido increíble, es una cosa increíble, es un rujo increíble, chau.